Esta vendría a ser la tercera y última etapa del campeonato invierno que se atrasó una fecha por las inclemencias climáticas. La tercera se va a hacer ahora en Sarandí, este domingo, 9 y media de la mañana. Y por suerte ya es la segunda carrera que corremos en Sarandí. La primera fue un éxito total, unos 40 y algo de ciclistas, muchos simpatizantes y la verdad que quedamos muy conformes la organización con el evento. Y bueno, repetimos en Sarandí nuevamente este domingo. ¿Cuál es la expectativa? ¿Más ciclistas? ¿Cómo viene todo para ese cierre del campeonato invierno? Bueno, esperamos, sí, que carrera a carrera se vayan sumando ciclistas. Suponemos que va a venir más que el otro domingo anterior que se había corrido. Al ser la última etapa, los que están disputando el campeonato, es un campeonato que da trofeos y da premios en efectivo, se van a ser presentes y se está disputando entre gente de Tacuarembó, de Artigas, de acá de Rivera. Y sí, pensamos que sí, que va a haber más gente. Retiramos entonces, Avenida Sarandí a partir de 9 y media se baja bandera. ¿Dónde? ¿Hasta dónde va a estar? ¿Cuál va a ser el recorrido por Avenida Sarandí? Es Avenida Sarandí desde Artigas hasta Diego Lamas. Es un circuito por la calle Sarandí y de vuelta. Se larga y se llega en Sarandí y Rodó, con largada y llegada ahí. Y bueno, es todo el largo de Sarandí, que es un circuito precioso, porque aparte desde cualquier punto se puede ver casi toda la carrera. Si no llegó para la largada, ¿aproximadamente qué tiempo tienen para sumarse, para ir a ver un poco de ciclismo? Que es algo que a veces no lo tenemos tan presente aquí en Rivera, así que tienen la chance. ¿En qué horario más o menos? Bueno, 9 y media es el horario de largada. ¿Y basta? Sí, va hasta 11 y cuarto, se estará llegando. Y como tú decís, la idea de la Liga de Ciclismo es justamente correr en circuitos urbanos para fomentar un poco que la gente vea de la ciudad que hay ciclismo en Rivera y que hay unos cuantos competidores que estamos en esto. ¿La próxima actividad después de cerrar este torneo de invierno? Bueno, tenemos por Sarandí todo septiembre. Tenemos este domingo 9, el domingo 16 y el domingo 30. Son las tres carreras que tenemos en Sarandí. Nos salteamos el domingo 23, pero son tres carreras por Sarandí con el objetivo de fomentar y de hacer crecer un poco este deporte que tiene tantos adebitos y cada vez más en el departamento.